Iniciamos con el detalle de la información con el periodista Aldair Tadeo. Él ha dado seguimiento al rescate de un joven que quedó atrapado en una maquinaria agrícola. Aldair, adelante. Graciela, buenas noches. Qué gusto saludarte y por supuesto a nuestros amigos televidentes. Así es, nos trasladamos hacia la hacienda El Tigre en Zacacoyo. Ahí dimos cobertura en horas de la tarde al rescate de este joven de 17 años. Las imágenes que está viendo de hecho, amigo televidente, en pantalla corresponden precisamente a este rescate en horas de la tarde. Ahí, comando de salvamento, miembros de Cruz Roja Salvadoreña, entre otros como bomberos de El Salvador y personas que de hecho se acercaron de un ingenio cercano a ese lugar. Unieron esfuerzos para poder rescatar a este joven que se encontraba atrapado con esta máquina que es de uso agrícola. Las extremidades, de hecho, sus piernas, ambas piernas, eran las que impedían que este joven fuera rescatado de esta máquina con facilidad, por lo que se tuvieron que hacer muchas maniobras para poder liberarlo. Después de casi seis horas, al filo de las seis de la tarde, desde las once y media de la mañana que eso sucedió, hasta casi pasada las seis de la tarde, se logró liberar este joven de 17 años. Previo a esto y en medio de las maniobras que se realizaban para poder rescatarlos, conversamos con miembros de Cruz Roja Salvadoreña y también con la madre del joven. Escuchemos qué nos dijeron mientras se rescataba. Se ha trabajado ya por horas, nuevamente en el marzo. Se ha trabajado en el marzo, pero sería difícil. Se ha trabajado con el tipo de hidráulico, con el tipo de leche para hacer exceso. Ya se liberó, básicamente, un 50% de los niveles de las personas que están en el momento prensadas entre las maniobras. Como les informaba, al filo de las seis de la tarde, o pasada las seis de la tarde, este joven de 17 años, pues logró ser liberado de esta máquina y de inmediato fue trasladado, que son las imágenes que vamos a ver a continuación, gracias a una ambulancia helicóptero, un helicóptero de ambulancia en este caso. Este es el momento exacto que estamos viendo en pantalla de cuando el joven es liberado y en el momento también trasladado a una ambulancia que lo trasladó en esos metros hacia el helicóptero que lo estaba esperando para poder trasladarlo a casa, a San Salvador. De hecho, al sistema de emergencias 1-13-2, quienes también valga la redundancia. Bueno, y cabe mencionar, Graciela y amigos televidentes, estuvieron también pendientes de la estabilidad del joven, es decir, de su estado de salud, mientras era liberado. Afortunadamente, se logró el rescate con total éxito, por liberarlo de esta máquina, trasladarlo, como ya vimos en las imágenes, en helicóptero, para darle una pronta atención. Y, por supuesto, a la espera también de lo que ocurra con el estado de salud de este joven. En las heridas, según nos informaron miembros de Socorro, fueron graves. Sin embargo, como les informaba, se logró mantener la estabilidad del joven mientras era rescatado. Y, por supuesto, también admirable el esfuerzo de los socorristas, quienes también hicieron todo lo posible para hacer este rescate a la prontitud posible, Graciela. Así es, Aldair. Bueno, muchísimas gracias por tu reporte. Como noticiero hechos, pues nos quedamos también al pendiente del estado de salud y cómo va evolucionando el joven. Gracias, Aldair. Feliz noche. Feliz noche. Ahora hablemos del caso de un joven salvadoreño que iba tras el llamado sueño americano, pero falleció en el desierto. Ahora su familia busca cómo repatriar el cuerpo. El periodista Ernesto Cornejo tiene la historia. El desierto históricamente ha reflejado la ruta más peligrosa y mortífera para los migrantes. Y es que las altas temperaturas abrazadoras por el día y el frío congelante por la noche ha provocado la muerte y desaparición de decenas de personas en contexto de movilidad humana que pretenden llegar por esta ruta de manera ilegal a los Estados Unidos. 8, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Mauricio Calderón, un joven salvadoreño empujado por las faltas de oportunidades, falleció en el desierto entre México y los Estados Unidos hace aproximadamente un mes, convirtiéndose en otra víctima. Quienes lo conocieron reciente en la muerte del joven, quien se caracterizaba por ser alegre, dinámico y soñador. Pues antes de partir a Estados Unidos, les comentó el anhelo que tenía, que era de sacar adelante a su familia. Era principalmente ayudar económicamente a su familia. Por la situación del país, él pensaba que no iba a tener un futuro tan bien económicamente y sabe que las dificultades tanto de salud como de cualquier problema es necesaria económicamente. Entonces, él tenía la intención de poder hacer un capital allá para después regresarse. Su intención siempre fue, o por lo menos a nosotros nos dijo que su intención era volver. Era una persona bastante arriesgada a las personas de aquí y a este pueblo. Tras la muerte del joven, también hay otra preocupación que embarga a la familia, el gasto de la repatriación del cuerpo, que tiene un costo entre 15 mil a 18 mil dólares. Es por eso que se ha buscado organizar diferentes actividades culturales y sociales, que busca recolectar la mayor cantidad de dinero. Aunque ya se dio parte a las autoridades pertinentes, estas no les han brindado la ayuda necesaria. Era un joven contento, con el sueño realmente de reunirse con alguna familia que tenía ella. Y lo tremendo es que él le dice a la mamá que él cuando estuviera allá, ella iba a dejar su máquina porque ella es costurera. Entonces, lo sueño de él era, debido a la falta de oportunidades, debido a la problemática social y económica que tiene el país, él buscó en Estados Unidos la oportunidad de salir adelante y se encontró con la muerte. Mauricio no solo representaba al sector educativo, no que a la sociedad salvadoreña. A nivel de América, pues son miles, cientos y cientos que inmigran para los Estados Unidos. No es fácil, no hay fuente de trabajo. Ellos van en busca de trabajo a los Estados Unidos y se topan con estos problemas que nos da la muerte, ya sea el río Bravo y otras causas. Aquí no hay muchas oportunidades de trabajo. Aquí por más que ellos busquen, a veces salen ya de bachillerato y no se puede hallar un empleo para que ellos puedan seguir aquí en su país. Y pues es duro, la verdad es duro, como le digo, como madre. Y yo me uno al dolor de la familia doliente porque yo sé que no solo ellas, me imagino que así como ellas, han de haber muchas madres. Los factores que siguen generando la migración irregular en El Salvador también debe ser una prioridad para el Estado. Pues si no, los números seguirán en aumento. Y es que de acuerdo a las autoridades de la patrulla fronteriza, no que va del año fiscal, más de 21 mil salvadoreños han sido detenidos en la frontera sur. Por imágenes de Ricardo Tobar, informó para la red de noticias Alba Visión, Ernesto Cornejo. Y en más hechos, un motociclista falleció esta tarde en un accidente de tránsito en el kilómetro 16 de la carretera troncal del norte. Según los informes, el conductor se cayó de la motocicleta por ir sobrepasando en el carril derecho y fue arrollado por una rastra. Más de 600 personas han fallecido en accidentes de tránsito durante el año 2024. Un joven de 23 años de edad perdió la vida a bordo de un vehículo tipo sedán cuando transitaba sobre la carretera que del Redondel Integración conduce hacia Quesaltepeque, donde aparentemente un motociclista invadió su carril generando la pérdida del control del vehículo. No, ya no. El parecer, pues, según testigos, una motocicleta se le atravesó y por no impactar con la motocicleta, perdió el control y, pues, prácticamente pasó sobre la... cerca de todo este paredón hasta el lugar donde quedó. Ahí pasó golpeando uno de los postes y ahí fue posiblemente el impacto que le ocasionó la muerte. Socorristas llegaron a la zona para auxiliar a la víctima, sin embargo, ya no presentaba signos vitales, identificado como Edgardo Méndez. Fuimos alertados hasta las 12, ¿verdad? Llegamos al lugar y, pues, lamentablemente, pues, conjunto con los compañeros, ¿verdad? De Cruz Verde, Seccional Aguilar, pues, se tomaron signos vitales y, pues, ya no presentaba signos vitales el joven que aproximadamente tiene 23 años, ¿verdad? Lo que se maneja que su nombre es Edgardo, ¿verdad? ¿Es fatal el accidente? Sí, la verdad que sí, fue una muerte instantánea, ¿verdad? Ya que la excesiva velocidad fue lo que provocó que pasara lo que es este terrible accidente de tránsito. Durante el año 2024 ya se registran 683 personas fallecidas en accidentes de tránsito, un promedio de cuatro personas que a diario pierden la vida por esta causa en el país. Con imágenes de José Delgado, un reporte de Néstor Hernández. Los cultivos de frijol podrían resultar afectados por el fenómeno de la niña, así lo aseguran una gremial de productores agropecuarios. Recomiendan estar preparados ante posibles plagas debido a la humedad, aunque esto represente mayores inversiones para los agricultores. Fernando Morales nos explica. O sea, sí estamos en una crisis alimentaria y con posibilidad de llegar a una hambruna a nivel nacional. En una crisis alimentaria, así se encuentra El Salvador, de acuerdo con los productores, ya que la poca producción agrícola, sumado a las constantes lluvias, están generando pérdidas para los agricultores. El fenómeno de la niña se vuelve una amenaza, sobre todo para quienes cultivan frijol, pues se espera que este sistema se agudice en la época de la segunda siembra, lo cual podría generar más pérdidas. En agosto se siembra el 75% de la producción de frijol. El frijol es súper sensible a la humedad. ¿Por qué? Porque se llena de hongo, agarra virosis, agarra cualquier otra enfermedad y eso hace que se caiga y se pierda el frijol. El déficit de granos básicos para este año supera los 7.8 millones de quintales, por lo que a pocas semanas de iniciar con la siembra, Luis Treminio aconseja utilizar fungicidas para combatir plagas como los hongos, aunque esto incremente los costos de producción. Ya decíamos, el frijol es sensible al hongo, el hongo se combate con fungicidas, tener preparado fungicidas, es cierto, eleva el costo de producción, pero es mejor elevar el costo de producción antes que perderlo todo. No hacer quema, dejar el rastrojo para que mantenga la humedad, ir cambiando la mentalidad de la producción 100% química, sino con una producción cada vez más amigable con el medio ambiente. De acuerdo con Campo, las lluvias de las últimas semanas han dejado 250 manzanas de frutas y hortalizas dañadas, además de la pérdida de 54 cabezas de ganado. En cuanto a la producción para este 2024, la gremial espera que se cosechen más de 17.6 millones de quintales entre maíz, sorgo, frijol y arroz, lo cual dejaría un déficit de 7.3 millones de quintales para el año 2025, pues se necesitan 25 millones para garantizar el consumo de los salvadoreños. Este es un reporte de Fernando Morales. sindicatos de maestros hacen un llamado a las autoridades a que se implementen clases virtuales, esto debido al riesgo que corre la comunidad educativa ante las lluvias. Ante los pronósticos climáticos para el territorio salvadoreño, el sindicato de maestras y maestros de la educación pública de El Salvador, CIMEDUCO, recomienda al Ministerio de Educación enviar a clases virtuales a nivel nacional, a fin de proteger la seguridad de los docentes y estudiantes. Comprendan el riesgo que corren los educadores y también los alumnos para pasar de inmediato a la modalidad virtual, ¿verdad? Ya los educadores hemos sido capacitados, los estudiantes ya dominan muy bien la plataforma que sí se puede pasar de inmediato a las clases virtuales en casos excepcionales como estos. Como resultado del último temporal en el país, 800 escuelas sufrieron daños, las cuales en su mayoría han retornado a clases presenciales. CIMEDUCO señala que algunos centros educativos están siendo reparados por los padres de familia y docentes. La lluvia no espera, ¿verdad? Y para resolver el problema puntual, quienes tienen que resolverlo son los que están ahí, ¿verdad? En la escuela y esos son los profesores, los maestros con el apoyo de los padres de familia. Se han estado reparando techos en los fines de semana. Uno de los recientes centros educativos afectados por lluvias fue el Instituto Nacional Albert Camus en San Antonio Abad. Varias de sus aulas fueron inundadas por las lluvias, ocasionando daños en los pupitres. El Ministerio de Educación mencionó que ya están interviniendo las afectaciones. Con imágenes de Carlos Kler, un informe de Carla Araniva. Ángel. Es todo. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches, que descansen. Gracias. Gracias.